Bab For cliffs Bab for aliens me pare этом miro sufrís de estrés no me importa hoy te voy a ganar con toda la fluidez entonces la rima sale mas que sincera combinado creo que soy de Sagrada por tercera vez vos sabés que siempre dirijo entonces pongo a rapear rap siempre exijo Entonces rap vos sabes que siempre la encajo te violan y todo año después me importa un carajo Todo Lo hago siempre de todos los modos Rapeando puede ser, en esta batalla yo te jodo Porque en el rap siempre es panfli Este hijo de puta se pajea con la nenita del jardín Es alto, asqueroso, tenga mucho cuidado Ya tiene dos pausas con este rap improvisado Entonces puede ser, yo estoy más cebado Se cogió a la hermana, fue en el litoral y se buscado Ok, nadie me para, nadie me pone el staff Y sos el buscado y todavía buscan tu rap Entendés que ahora el loco tira a cote Pero hago que complote porque vos no tenés nada de rap Pero bueno, el alcohol no era así infantil Pero no tenés el fusil Sabés que te digo, esa la tirás de vos Porque eso es lo que hacés vos, enfermo, pedazo de gil Entendés que ahora no tenés el gil Pero te digo que ahora estás enfermo de la mente Pero te digo que vos estás de lamento Pero lamento ahora que llevo tu muerte Me dice hijo, pero los hijos crecen y superan a su padre Ey loco, me parece que este no se merece porque este acota acota Pero puro alarde Ey, acota una mierda Un aplauso Era una tuitura el toro Bravo 3 Ey, la abuela, mirate la fisura bolu Te da fisura de ayer Dale, orejas matizadas El agua es prata Quita me ha quedado muerto Nay Hace todo que antes era grande lo alababan Pero era el de la pornografía infantil Porque te digo que no tiene la poesía A el se lo cogían y después el padre lo grababa Me parece que estaba más enfermo que él Pero te digo que ahora no vodes con el Lionel Porque te digo que vos no vas por el riel Porque sabes que a esta cultura nunca le has sido fiel Me parece que vos está perdido Sabes que te digo que culo yo te he rompido Me parece que yo soy más gigante Vos sos el infante y por eso ahora yo soy el pervertido Entendés que ahora te estoy rompiendo todo Sabes que te digo te dejo en el barro bizarro en el lodo Por eso te digo que ahora no fodo Hecha vos para ganarme y no tenés ningún modo Bravo entonces te dice que yo recibo todos los alardes Vos te tomás una línea de ala y después la cola te arde Entonces yo soy una fieri que habla de pornografía infantil Y tu sueño es ser como Mangeri Entonces puede ser así la voy clavando Rima puede ser al toque siempre vengo improvisando Porque en el rap vos sabés que es instantáneo Que va a superar a tu padre si va a ser mantenido hasta los 30 años Lo hago de todos los modos Yo rapé vos sabés que al toque yo siempre me retobo Entonces tengo rap la rima siempre difunta Hoy te rompo el orto y tu culo con una cámara oculta Y a mi nada me va a importar Siempre vamos a narrar No me importa a mi siempre me gusta bizarrear Estos dos años batallando Siempre improvisando y te construya Yo recibo y mira la balanza Un aplauso Dos, tres, dos, uno ¡Pase el Thor!